Se están realizando algunas actividades de reparación de calles en la ciudad. Se realiza bacheo con mezcla caliente, lo cual causa alguna dificultad para peatones y vehículos. Es por ello que se hace del conocimiento, para que tomen su precaución con este tipo de trabajos que se llevan a cabo por parte de obras públicas. Así lo informó Javier Chávez Ibrián, director de Obras Públicas Municipales. Es importante decirle a la gente que no se desespere. Son trabajos que nos van a beneficiar en próximos días. Bueno, sobre todo aquí en el Centro Histórico. Ahorita estamos interviniendo en la ampliación de banquetas en la calle de Pino Suárez y Victoria. Estamos a punto de iniciar un trabajo de slurry aquí en la calle del Calvario, aquí en el barrio del Calvario, en la calle Florida. Estamos en la noche, tenemos actividad en la calle de Zaragoza, entre 5 de febrero y Pino Suárez. Estamos trabajando de noche inclusive para efectar lo menos que se pueda. Por ejemplo, ahorita en la noche vamos a trabajar a un costado de la Plaza Cuarto Centenario, que está en la calle ya en condiciones lamentables. Estamos tardando en menos de 24 horas. Asimismo, sábados y domingos, y en Semana Santa, se estará trabajando y atendiendo las peticiones de la ciudadanía. Se les da solución inmediata a todas y cada una de sus necesidades. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.